Con el regreso de Adrián Marcelo de esta nominación, nos podemos dar cuenta que el rating es Adrián Marcelo. De no ser así, ¿cuánta gente está en desacuerdo con la actitud de ese señor? Ojo, yo no apoyo a Adrián Marcelo, yo no estoy de acuerdo con el contenido que genera, pero a fin de cuentas, él es el que está generando el contenido. Él junto con Arad de la Torre y el pique que se traen, él junto con Galamontes y el pique que traen, él junto con el Cuarto Tierra, que son los que están, Adrián, moviendo los hilos y los otros como marionetas, brincando, haciendo y respondiendo a lo que Adrián Marcelo pide, sugiere o insinúa. Entonces, ¿quién es en realidad la persona que está llevando la casa? Lo quieran ver o no, es Adrián Marcelo. Y es el que está levantando las redes de la casa. Sale una imagen de Adrián Marcelo y el montón de comentarios de gente enojada, de gente contenta, de lo que ustedes me digan, pero hay muchísimos comentarios, buenos, malos, regulares, más o menos, o sea, los hay. Entonces, con el perdón de los que no les gusta mi opinión, pero yo siento que, a ver, el viernes lo comentamos, si Adrián Marcelo sale, se les cae el rating, porque nada más va a quedar mar con sus oraciones, con sus bondad, con sus buenos deseos, con sus ganas de hacer las cosas bonito, eso no vende. Estamos de acuerdo que la casa de los famosos lo que quiere generar es rispidez, es encontronazos, es pleitos, es dimes, diretes. Entonces, ni modo, como lo queramos, por donde lo queramos ver, Adrián Marcelo se quedó porque es parte del rating de la casa de los famosos.